¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Que no ven que va a patearme el trasero! ¡Hola jóvenes! ¡Lindo día! ¿Con qué te gusta patear traseros, no? ¡Ya te enseñaremos, anciano! ¡Aún quiere patearme el trasero! ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? Adoro a los jóvenes. Es imposible ser un rato.